Hola que tal genios familia muy buenas bienvenidos al canal a un nuevo vídeo estamos aquí con un nuevo estreno de terror Blair Witch he dicho muy buenas por decir algo porque realmente esto pueden ser problemas vamos a ver que nos ofrece este juego que sale el día 30 de agosto si todo va bien estaréis viendo esto el día de lanzamiento por la noche y es un juego de la gente que hizo Layers of Fear que es un juego que tuvimos aquí completo en su momento por el canal con lo cual ya conocemos a este estudio lo que pasa que Layers of Fear a mi es un juego que me gustó pero también me da la sensación de que podría haber dado mucho más de sí es decir es un juego que me gustó pero no me parece de los mejores juegos de terror que hemos tenido por aquí por el canal ni muchísimo menos hemos tenido muchos juegos de terror que me han gustado mucho más que Layers of Fear pero bueno vamos a ver en qué línea trabajan este es un juego que sabéis que está ambientado en el universo del proyecto de la bruja de Blair una película que bueno hubo dos películas en realidad creo del proyecto de la bruja de Blair pero la más conocida que es Blair Witch Project es una peli que en su momento pues tuvo cierta repercusión es una película de la cual hubo mucho tema de conversación porque la gente decía que si las citas que si eran reales que si realmente se las habían encontrado en fin seguramente todos conocéis ya esa historia y este juego pues está como digo ambientado en ese universo del proyecto de la bruja de Blair con lo cual me imagino que la bruja de Blair será el principal problema que tendremos aquí vamos a empezar ya a ver ajustes rápidamente controles, ajustes, subtítulos estilo de los subtítulos vale puedo poner un poquito más grande el subtítulo si lo ponemos así si queréis vale vale visualización vale perfecto vamos a empezar con esto puede ser, este es un juego que yo quiero ver como es puede ser o algo muy guapo y que te acojone mucho o algo que te deje un pelín más frío como digo podría ser un ejemplo layers of fear que me gustó mucho toda la ambientación y tal pero pudo haber dado más de sí a ver si nos sorprenden este juego por cierto está disponible en Xbox One y en PC yo lo estoy jugando en Xbox One a través del Game Pass que este juego está en el Game Pass o sea si tenéis el Game Pass podéis jugar a esto desde la salida bienvenidos a Parkinsville ponía ahí fundado en 1824 nos han dicho ahí que ha desaparecido un niño que ha desaparecido un niño que ha desaparecido un niño de nueve años que se está montando como un dispositivo de búsqueda y tal hemos escuchado ahí por la radio vale, utilizo la red para coger tu teléfono, aquí no conduzco yo responder, venga no, no, no Vale, o sea, va a participar en la búsqueda el hombre este. Ha dicho por teléfono que va a participar en la búsqueda. Le ha dicho por teléfono la chica y dice, ¿crees que es buena idea? Ahí está el niño Peter Shannon. A ver con lo que nos encontramos con este juego. Este es un juego que yo no he comprado. Está en el Game Pass. Si me gusta, tiro adelante con él. Y si no me convence, pues por lo menos tenemos aquí una partida y vemos cómo empieza, ¿no? Pero en función de cuánto me guste, pues así haré. Mira, ahí está el dispositivo de policía montado. Bullet. El perro se llama Bullet. La iluminación la veo un poquito regulera, ¿eh? A lo mejor técnicamente no es un juego muy allá. Vale, ahí me indicaba... Eso es. Sí, se lo estoy pulsando, ¿eh? Vale. Dice Anthony, si dejas de mearte encima cada vez que alguien menciona a la bruja y decide desaparecer, mira en el maletero. Hay un walkie-talkie para ti. Además te dejo una foto del niño al que estamos buscando. Llama al Sheriff Lannin por el canal 2 cuando estés listo para unirte a nosotros. Vale, entonces hay que mirar en el maletero que hay un walkie-talkie y llamar por el canal 2 al Sheriff. Bueno, lo tenemos ahí. Que veo una piedra, que hemos visto ahí también. Vale, tenemos el walkie. Aquí ya parece que no puedo coger nada más. La iluminación es lo que veo un poquito regular porque cuesta incluso encontrar al perro. O sea, sí que ves al perro, pero como que... ¿Sabéis lo que os digo? No sé. Bueno, vamos a revisar un poco, así puedo mirar algo más aquí. Aquí nos pone los datos del niño. Nueve años, 30 kilos. Altura no 34. Dice, lleva una camiseta verde y una gorra de los Baltimore Krauss visto por última vez el 15 de septiembre de 1996. O sea, que esto está ambientado entonces en 1996. Importante, ¿eh? Importante. Los objetos que recojas se guardan en tu mochila. ¿Puedes verlos? Ah, vale. Vale. Cartera de cuero, chuche para perros. Poster del niño, foto de Peter. Vale. ¿Qué hay aquí? Me imagino que aquí habrá que revisar un poco todo, ¿no? Aquí el capo este es... El frame rate lo veo también un poco chustilla, ¿eh? ¿Esto qué es? La foto ahí un poco rara. La foto ahí un poco rara, ¿no? Arcadius pone. Imagino que este es el camino para ir al bosque. Pero quiero revisar un poquito más. Creo que aquí hay cosas, ¿no? Sumarios. Se informa de la desaparición de Peter Shannon. 1435. Laura Shannon, la madre del desaparecido, es un informe oficial de la policía sobre su desaparición. El oficial de la investigación establece lo siguiente. Se vio a Peter por última vez mientras se dirigía a casa de su amigo sobre las 11 y 20 del 15 de septiembre. La señora Shannon no sabe dónde está desde entonces. Eso está mal traducido, ¿eh? Peter tiene un historial de intentos previos de abandonar su hogar. No hay testigos oculares del momento de desaparición. La búsqueda inicial no ha tenido resultados. Vale, pone 5 de la tarde. Se da la orden de organizar una búsqueda en la búsqueda de Black Hills donde se encontró el chico en una de sus huidas anteriores. La búsqueda abarca todo el bosque. Anda, mira, ha encontrado algo el perrillo. Anda. Buen trabajo, amigo. Vamos, que el perrillo nos irá ayudando también, ¿eh? Eso está genial. Vale, por aquí hay algo. Eso no se puede coger, son cigarrillos. Bueno, pues aquí yo creo que más o menos ya podemos ir tirando, ¿eh? Que no me quiero dejar nada porque a lo mejor te dejas algún recurso, alguna... A ver, aquí por ejemplo. Mira, ¿ves? El problema que yo le veo a esto es que tendría que ser brillante o algo así las cosas que puedas revisar porque... Si no, se puede hacer muy tedioso revisarlo todo, ¿eh? Pero bueno. En principio, yo creo... Vale, para correr es presionar el... el analógico izquierdo. Esto no sabemos lo que es. Vamos aquí a adentrarnos en el bosque a ver qué pasa. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos a encontrar este niño! Está la marca de... La marca del bosque vista desde arriba. Bueno, empieza un poquito lento, empieza tranquilo. Técnicamente lo estoy viendo justillo. Bastante justillo, para ser sinceros. Lo estoy viendo... Pero bueno, eso tampoco, en un juego de terror, tampoco nos vamos a poner... Pero hay que decirlo, hay que decirlo porque es así. ¿Qué está buscando el perrillo aquí? Vale, eso es. Voy a llamar a Lannick, exacto. Canal 2. Canal 2. ¿Tiene que ir a la base? ¿Estás viendo? ¿Elis? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes a la parada de la search? ¿Elis? ¿Si tienes alguna obligación para estar aquí, no? Es decir... Sé que es su hermano y su hermano. ¿Tienes aquí? ¿Estás aquí para ayudarme? Es todo lo que hay para ello. ¡Pullet es conmigo! Si se encuentra el perrillo, nos va a llevar a la chica. ¿Tienes un punto ahí? ¿Tienes que te preocupes? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes no serán un problema? Señor... No voy a hacer esto. No esta vez. Bueno... Bien, entonces. Solo siga en la parada. Y asegúrate de que no perdamos nada. Vale, venga. A ver qué planteamiento tiene el juego. Que tampoco lo sabemos. ¿Veis? Por ejemplo aquí, en mi opinión, independientemente de las texturas que sean mejores o peores, que eso, bueno, se puede debatir también, pero sobre todo lo veo un juego como muy oscuro y como muy confuso porque la iluminación no es la mejor, creo yo. Fíjate que aquí el perrillo se le ve ahí... Pero es como que... Si estás aquí girando y tal... Dices, coño, ¿dónde está el perrillo? ¿Ves? Pero ¿me entendéis a lo que me refiero? Por lo menos por lo que yo estoy viendo de momento, eh. Vamos a seguir el camino a ver con qué nos encontramos. Vamos a estar atentos a ver si hay alguna cosa que se pueda... que se pueda ver. Pulsar. Pues ya... No... No, no, no... No, no... No, no, no. Solamente. Pulsar. Es que voy a estar atentos, Esto es para llamar al perrillo. Dice, este es Bullet, tu perro y tu mano derecha. Me gusta que tengamos un perro en el juego, pero espero que no le pase nada. Es que el miedo siempre cuando hay un animal en el juego al que le tomas cariño es que le vaya a pasar algo. Espero que no haya ningún problema. Dice, escucha sus ladridos y observa su lenguaje corporal. Será el primero en avisarte de los problemas. Pero necesitará, ahí se les ha colado una N, pero necesitará que le ayudes a lidiar con ellos. Recuerda, la manera en la que lo trates puede afectar a su comportamiento en fases posteriores del juego. Eso ya se hacía en Hunting Ground, en PlayStation 2. Dependiendo de cómo tratabas al perrillo y tal. No te alejes mucho de él. La soledad prolongada puede afectar a tu estado de salud mental. Si pierdes de vista a Bullet, pulsa el B para llamarlo de vuelta. Cuando esté cerca, mira, le mantén pulsado el B para elegir la rueda de órdenes. Lo mismo, mira, esto también está muy parecido en Hunting Ground, de PlayStation 2. También tenías como varias acciones para indicarle a Hiwi. Busca, busca. O sea que el perro va a ser fundamental aquí, por lo que parece. Mira, aquí hay algo. No, pero aquí hay una lata. Esa lata tiene que ser de alguien. Busca, busca. Busca. Vamos a tomar un detrás. Spencer piensa que ha visto algo. Probablemente es un raccón, pero... Sí. Te dije que no era un raccón. Bien, un bear, entonces. Vamos a tomar un trombone. Vamos a tomar un trombone. ¡Ow! Las brambles. Los sabores sabores son los que son los que son las que están las las que son. Si no te salen por la noche, no te salen por la noche. Vamos a encontrar un trombone. Ahora, vamos a tomar la charla. Tienemos en la investigación. Están hablando de la bruja. ¿Vale, tú nunca se acercas? A ver si se acercas, ¿verdad? Entendido. Ok, ¡seek! ¿Es posible que un niño pueda llegar así? No, 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 no. ¿Quién se acercó ese lugar? ¿Qué lugar? Nada, ¿eh? Oh, ese lugar. Vale, vamos a llamar. Un móvil de los antiguos, ¿eh? De los años 90, sí señor. ¿Esto se puede jugar? ¿Coño, que se puede jugar a esto? Mira. El clásico este, ¿eh? Lo de la serpiente. Lo de la serpiente. ¿Y estos shooters deluxe? Toma, tiro, amigo. Toma, tiro, amigo. Ja, ja, ja. Tú también. Especial de Space Invaders, ¿no? Bueno, estos no son rivales. Vale, vamos a llamar... Vamos a llamar a Jess. Ya. developing Charlotte Hey, Jess, uh... Solo... no me abrigo, Ellis. Si crees o no, estoy en tu lado. Siempre he estado. Sí. Gracias, Jess. Y me llamas si las cosas se quedan mal, ¿vale? Voy a estar aquí. Lo que nos vamos. Está aquí, está aquí. Busca, busca. Es que el hecho de depender del perro... Y si el perro no capta nada, entonces, ¿qué? Nos buscamos las habichuelas. Es que al no haber mapa ni nada... Eso sí, lo que sí le estoy viendo muy bueno al juego... Y eso puede estar guapo, a ver qué tal lo ejecutan luego, pero... El hecho de... De lo grande que es el bosque... Como que te da un poco la sensación de que estás muy perdido. Y eso puede ser bueno, ¿eh? ¿Dónde se ha metido? Aquí, 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 aquí. A ver, ¿cómo coño me meto aquí? ¡Uh! Ah, la gorra del niño a lo mejor, ¿eh? Buen trabajo ahí del perrillo, ¿eh? Ahí está. Y se utiliza a Leve para enseñarle un objeto a Bullet. ¿Dale? Aquí, chico. A ver si se puede encontrarlo. ¡Ah! 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 ¡Ellis, a base! ¡Se encontré Peter's cab! ¡Ah! 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 Por aquí, ¿eh? ¡Pullet, espera! ¡Coño! ¡Joder! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí... ...pueden haber problemas, ¿eh? ¿Dónde está él? No, no ahora. Cuidado que se está volviendo loco el personaje, ¿eh? Está perdiendo la cordura un poco, ¿eh? Sin el perrillo. Ok, calmate, Alice. Todo está bien. Todo está en tu cabeza. Van a llegar los problemas aquí, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué? No me lo aprecia. No me lo aprecia. No te olvides. Sí, no me lo aprecia. No te olvides. No te olvides, ¿eh? que nos comentaban antes vamos vamos pero ya digo que el perro fundamental sin el perro no podemos hacer nada en un bosque tan grande nos perderíamos fácilmente aquí joder Aquí parece que nos estamos metiendo ya en una zona del bosque más oscura, ¿eh? No tiene tan buena pinta ya esta parte del bosque, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí, ¿eh? No puede ser el niño porque, claro, dice que en la tienda no las podría montar un niño. Una videocámara. Tío, habla fatal, ¿eh? No hay, Alice. Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally bring it yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead, get out. Leave me the fuck alone. Come on, be a man. Come on, be a man. Alice, you got my message. You, uh, wanted to see me, sir? Better yet. I want to introduce you to somebody. Bullitt, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. I made a... What? Sir, I can't. You got something else going on right now? Just take the damn dog, Alice. Yeah, yes, sir. Well, I've seen a little bit of the knowledge, you know? Oh, shit. It's like a totem, this, no? How did it end up back here? Hmm. There's a tape inside. Might as well see what's on it. Dice, las cintas rojas te permiten manipular la realidad. Presta atención al entorno y los objetos, tanto de tu alrededor como los que aparecen en el vídeo. Adelanta, rebobina y para la cinta en los momentos clave para alterar su posición y su estado. Dice, las cintas rojas te permiten manipular la realidad. Vale, y entonces aparece esto, ¿no? Claro, se ve con esto. Claro, será de Peter, ¿no? Un cochecito de juguete. Y ahora a rastrear otra vez a partir de aquí. Parece que esta va a ser un poco la mecánica para avanzar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, gente, en cualquier caso, que llevamos ya un buen ratillo por aquí, recortaré seguramente un poco la parte que ha habido ahí unos minutos que estaba en el bosque dando vueltas porque hasta que hemos encontrado un rastro, pues hay que ir por muchos sitios y darle muchas veces a buscar al perro y tal. Eso a lo mejor lo recorto un poco para que no se haga muy pesado. Pero yo creo que ya hemos visto un poco en qué va a consistir esto. Es decir, encontrar objetos a través del perro, que es fundamental, de Bullet, rastrear, encontrar un camino nuevo y así vas avanzando. Tengo entendido por lo que se ha dicho por ahí, que no es un juego demasiado largo. A mí, pues bueno, de inicio no me parece que esté mal del todo. Me parece que es un juego que puede estar entretenido. Sí que es cierto, y ya lo había comentado en el estreno, en el inicio del primer capítulo de Man of Medan, que me interesa mucho más Man of Medan. Es un juego que me interesa mucho más. Esto puede estar bien y tal, pero técnicamente lo veo muy justo. Luego las mecánicas están bien, pero parecen como muy toscas también, ¿no? Como un poquito lentas. Y sobre todo el punto fuerte yo creo que es el bosque, la ambientación que tiene. O sea, el hecho de que te sientes un poco perdido, de que, bueno, me imagino que en cualquier momento llegará a los problemas y tal, pero sobre todo quizá el punto fuerte es la ambientación. Más allá de eso, pues bueno, es un juego de terror que quizá no esté al nivel de otros. No lo sé, a lo mejor es un juego que está muy bien, ¿no? No tengo ni idea tampoco cómo ha sido la recepción. Pero he entrado un poco, digo, las impresiones que me han dado estos primeros minutos de Blair Witch. Y que conste que a mí la peli de Blair Witch Project, pues a mí me gusta. Es decir, es una peli que además en su momento la vi cuando, al poquito de salir la vi, la alquilé de hecho de Videoclub en VHS. La película del proyecto de la bruja de Blair y es una película que conozco y que, bueno, no estaba nada mal, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver cómo sigue esto. Ya digo que al ser un juego de Game Pass no le doy la misma prioridad ni la misma importancia que a Man of Medan. Para nada. Pero bueno, por lo menos quería traer aquí un poco el inicio al canal para que veáis cómo empieza y para comentar pues algunas de estas conclusiones aquí todos juntos, ¿de acuerdo? Así que nada, genios, nos seguimos viendo por el canal estos días con más vídeos. Un abrazo, cuidarse mucho. Hasta luego.